Centeno Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar número 100 en una serie. Planta cereal y forrajera parecida al trigo, detallo delgado, fuerte y flexible, hojas planas, estrechas y ásperas, espiga larga, delgada y comprimida y semilla puntiaguda por uno de sus extremos. Semilla de esta planta, de forma oblonga, puntiaguda por un extremo y envuelta en una cáscara áspera por el dorso que termina en arista. Suscríbete y dale a like para más vídeos.